El alcalde municipal Pepe Ruiz Párez estuvo presente en varias actividades en el municipio de Villa Rosario en el lanzamiento de este gran programa Mi Negocio también en la inauguración de la cubierta de la sede Turbay Ayala y en la colocación de la primera piedra para el polideportivo del barrio 20 de Julio aquí lo tenemos en Metro Noticias Gracias, un saludo para todos mis habitantes de Villa Rosario, para todos mis amigos sí, gracias a Dios, hoy pudimos dar inicio a un programa de prosperidad social que se llama Mi Negocio Ya un crédito de 2 millones de pesos dado en materiales, en insumos para que algunas personas ya empiecen a tener su propio negocio, a manejar su empleo desde su casa eso fue a partir de las 8 de la mañana en el Morichal, más de mil personas desafortunadamente no se le puede ayudar sino a 200 pero habrá la manera de que puedan ser beneficiados también de otros programas y acompañar a prosperidad social para dar la entrega oficial de estas obras de la comunidad aquí en el colegio San Antonio, en el barrio Turbay e inaugurar unas calles y colocar la primera piedra para lo que corresponde a un polideportivo también en el barrio 20 de Julio Alcalde, usted contaba a la comunidad Morichal que se han hecho varios proyectos para entregarle a prosperidad social y que ya están en Bogotá Sí, se están radicando ya varios proyectos por lo menos lo que corresponde a la segunda etapa del patinador romón yo lo retiré y lo reformulé ese va a estar presentado por la administración, por esta administración unas calles también tenemos para hacer un comedor también en el barrio en la sede central del colegio San Antonio varios proyectos que tenemos y esperemos que ojalá podamos cofinanciarlo y que nos salga rápido Bueno alcalde, muy amable y esperamos continuar las actividades Gracias y espero decirle a la comunidad lo que estamos haciendo no es cierto toda esa mala prensa que están dando las personas que les gusta eso que sigan allá que yo sigo trabajando Muy amable